Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de evaluaciones de los proyectos y programas de salud. Vamos a tocar temas sobre los conceptos básicos de qué es una evaluación en salud, para qué se hace la definición y tipos de evaluación enfocados principalmente a la evaluación de impacto. Teniendo en cuenta que la evaluación debe ser parte integral del diseño y desarrollo de cualquier programa de salud o intervención que pretenda aliviar o solucionar problemas asociados a la calidad de vida de las personas, nos tenemos que hacer una pregunta muy importante. ¿Qué implica evaluar un programa de salud? Evaluar un programa de salud implica realizar un juicio sobre el valor o mérito de algo, es decir, llegar a una conclusión valorativa. Para ello se requiere siempre de la comparación con algún estándar o punto de referencia que haya sido establecido explícitamente o implícitamente. De esta manera la evaluación se convierte en una herramienta fundamental para la toma de decisiones asertivas en diferentes fases de la ejecución de los programas e intervenciones de salud. Recordando que toda evaluación debe tener unos criterios científicos y unos métodos específicos, debemos recordar que las evaluaciones en programas de salud nacen básicamente de las ciencias sociales, por eso algunas de sus teorías, sus métodos, anuncia a esa corriente, sin embargo ya el tema cuantitativo se articula de una manera perfecta para avanzar más en lo que se necesita medir en los programas de evaluación de salud. Así las cosas, podemos ver que hay unas dimensiones o interrogantes muy importantes y necesarias que se pretenden responder con toda evaluación. El primero de ellos y uno de los más importantes es sobre la necesidad de los servicios o la valoración de necesidades. Aquí surgen unas preguntas, como pueden ser, ¿hay necesidad de tener este programa? ¿Cuáles son las condiciones sociales y de salud a las que debe dirigirse este programa? En segundo lugar, tenemos todo el tema de conceptualización del programa y su diseño. Aquí podemos revisar preguntas como, ¿está el programa apropiadamente diseñado? ¿Sus métodos son los correctos? En tercer lugar, tenemos las preguntas sobre las operaciones del programa y la prestación de servicios. ¿Se está implementando adecuadamente el programa? ¿Se está llevando a cabo el cronograma como se ha planteado? ¿Se llevan las actividades de acuerdo a lo que se ha establecido en el programa? Como cuarto punto, tenemos las preguntas sobre los resultados e impactos del programa. Aquí surgen preguntas como, ¿realmente tiene el programa los resultados deseados? ¿Hay efectos colaterales no esperados con este programa de salud? Y finalmente, como quinto punto, tenemos ya lo que viene anidado, que es el costo y la ciencia. Que es el tema de costo-efectividad, costo-beneficio, costo-utilidad. ¿Y qué se pretende responder? Básicamente, ¿cuál es el costo del programa? ¿Este programa es costo efectivo? ¿Este programa es sostenible? Y con todas estas dimensiones e interrogantes, antes vamos a avanzar en un proceso evaluativo para tener efectivamente si el programa implementado es eficaz o no. Mencionemos ahora algunas de las características importantes de la evaluación de impacto. La evaluación de impacto es uno de los numerosos métodos que existen para apoyar las políticas públicas basadas en evidencia, incluidos el monitoreo y otros tipos de evaluación. Estas evaluaciones también pretenden responder un tipo particular de pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál es el impacto, es decir, el efecto causal, de un programa en un resultado de interés? La evaluación de impacto también se centra en la causalidad y la atribución. El enfoque para abordar la causalidad determina las metodologías que se pueden utilizar. Para estimar el efecto causal o el impacto de un programa en los resultados, cualquier método de evaluación de impacto elegido debe estimar el llamado contrafactual. Finalmente, la evaluación de impacto es un método de evaluación que depende de las características operativas del programa que se evalúa, sobre todo de sus recursos disponibles, sus criterios de elegibilidad para seleccionar a los beneficiarios y los plazos para la implementación del programa. Estas evaluaciones deben de tener en cuenta finalmente, en su parte operativa, tres preguntas importantes. ¿El programa tiene recursos para servir a todos los beneficiarios elegibles? ¿El programa está focalizado o es universal? ¿El programa se ofrecerá a todos los beneficiarios de una sola vez o de manera secuencial? Dejamos ahora un ejemplo sobre la evaluación de un programa del gobierno mexicano. En los años 90, el gobierno decidió lanzar un programa innovador de transferencias condicionadas llamado inicialmente PROGRESA. Sus objetivos iniciales consistían en proporcionar a los hogares pobres un apoyo de corto plazo a los ingresos y en incentivar la inversión en el capital humano de los niños mediante transferencias de efectivo a las madres de hogares pobres con la condición de que sus hijos asistieran a la escuela y visitarán regularmente un centro de salud. Así de las cosas, el gobierno decide realizar una evaluación de impacto para verificar si las acciones o actividades del programa generaban beneficios en la población meta. Desde el comienzo, el gobierno mexicano consideró esencial monitorear y evaluar el programa. Es así como los funcionarios responsables contrataron a un grupo de investigadores expertos para que diseñaran una evaluación de impacto y la incorporaran en la ampliación del programa al mismo tiempo que éste se ponía en marcha de manera progresiva en las comunidades participantes. De este modo, los evaluadores externos presentan los resultados del programa al gobierno elegido en ese momento, en el año 2001. Estos resultados eran impresionantes. Demostraban que el programa estaba bien focalizado en los pobres y que había generado cambios prometedores en el capital humano de los hogares. También se encontró que el programa mejoraba de forma significativa la matriculación escolar en un promedio de 0,7 años adicionales de escolarización. Se observó que la incidencia de las enfermedades de los niños disminuía en un 23%, mientras que el número de días perdidos por enfermedad o discapacidad decrecía en un 19% entre los adultos. Respecto a los resultados nutricionales, encontraron que el programa reducía la probabilidad de retraso en el crecimiento en alrededor de un centímetro al año en los niños durante la edad crítica de 12 a 36 meses. En conclusión, estos resultados de la evaluación fueron el punto de partida de un diálogo sobre las políticas basadas en evidencia y contribuyeron a la decisión del nuevo gobierno de seguir con el programa. El gobierno mexicano decidió entonces ampliar su alcance e introdujo becas en la enseñanza media superior y mejoró los programas de salud para los adolescentes. Al mismo tiempo, los resultados fueron utilizados para modificar otros programas de ayuda social, como el subsidio de la tortilla, muy generoso, pero no también focalizado, cuya escala se redujo. En conclusión, la exitosa evaluación del programa PROGRESA también contribuyó a la rápida adopción de sistemas de transferencias condicionadas en todo el mundo y a la adopción en México de una legislación que establece la evaluación de todos los proyectos sociales. Es momento entonces de responder a la siguiente pregunta. ¿Para qué evaluar un programa de salud? En pocas palabras, una evaluación de impacto mide los cambios en el bienestar de los individuos que se pueden atribuir a un proyecto, un programa, a una política específicos usando métodos con evidencia científica. Este enfoque en la atribución es el sello instintivo de las evaluaciones de impacto. Por lo tanto, el reto fundamental de una evaluación de esta naturaleza consiste en identificar la relación causal que existe entre el programa o la política y los resultados de interés. Con esto entonces hemos dado por terminado este primer recurso de la semana 1 en el que hemos podido responder la pregunta de qué implica evaluar un programa de salud, qué dimensiones e interrogantes se pretenden responder con una evaluación, qué preguntas importantes define la evaluación de impacto. Hemos revisado un ejemplo práctico de la realidad de cómo se hace una evaluación de impacto de un programa de salud. y finalmente hemos podido responder a la pregunta de para qué evaluar un programa de salud. Como puntos claves hay que recordar que la evaluación es una herramienta esencial para la toma de decisiones y para el mejoramiento de los programas y proyectos. Es importante recordar también que los métodos más apropiados para realizar la evaluación del programa de salud son los que se adecúan al contexto operativo y no a la inversa. Y finalmente recordar que la mejor manera de lograr esto es realizar la evaluación al comienzo de un programa mediante el diseño de evaluaciones de impacto prospectivas que se incluyan en la implementación de un proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!